La Nura La Nura La Nura Baila esa cumbia que sonidera Pa' que la baile por donde quiera Baila esa cumbia que sonidera Pa' que en el baile se arme la rueda Pa' que la baile se arme la rueda por donde quiera Pa' que la baile se arme la rueda por donde quiera Pa' que la baile se arme la rueda por donde quiera Pa' que la baile se arme la rueda por donde quiera Pa' que la baile se arme la rueda por donde quiera Pa' que la baile se arme la rueda por donde quiera Pa' que la baile se arme la rueda por donde quiera Baila esa cumbia que sonidera Pa' que la baile por donde quiera Baila esa cumbia que sonidera Pa' que en el baile se arme la rueda Pa' que la baile por donde quiera Pa' que la baile por donde quiera Pa' que la baile por donde quiera